Muy buen día para todas las personas que nos escuchan en el programa libros, lecturas y experiencias del Departamento de Filosofía y del Departamento de Lingüística de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas, producido por Carolina Huacaneme y Juan Lince y coordinado por los profesores Orlando Londoño, Octavio Escobar Giraldo y Carlos Colorado. En el día de hoy tenemos el honor de poder conversar con el profesor Javier Echavarría Esponsa. El profesor Javier Echavarría es un reconocido profesor estudioso de la filosofía de la ciencia, doctor en filosofía de la Universidad Complutense y catedrático en la Universidad de País Vasco. Es investigador, tiene una obra profundamente amplia y dentro de sus dos últimos libros tenemos el libro de Tecnopersonas que se encuentra por supuesto en las librerías en Colombia, editado por Plaza y Valdés y su última obra editado por Plaza y Valdés que es el libro Leibniz, el archifilósofo. Profesor Javier, bienvenido a libros, lecturas y experiencias, la gratitud siempre por su referencia con nosotros y a recordarle además pues a las personas que nos ven a través de los canales de la facultad y usted en este momento se encuentra en Colombia que estaba precisamente orientando algunas conferencias en la ciudad armenia en la Universidad del Quindío y bienvenido al programa. Muchas gracias profesor. Muchas gracias de compartir el tiempo y la conversación con usted y con ustedes. Gracias profesor. Profesor Javier, quiero que empecemos un poco hablando de dónde sale Javier Echavarría, el filósofo, que tiene una obra amplia, una obra que va desde la filosofía de la ciencia que ha hecho recorridos tan importantes como el texto de introducción a la metodología de la ciencia donde apuesta ya por algunas corrientes importantes de la filosofía allí. Allí diría uno que uno puede encontrar la discusión de la filosofía de la ciencia en el siglo XX. Luego en el libro de filosofía de la ciencia editado por Editorial Acal, que incluso tenemos acá y que es muy trabajado por nosotros en nuestros cursos de filosofía de la ciencia en las universidades de Manizales, establece por ejemplo, además del contexto de justificación y del contexto de descubrimiento, otros contextos para estudiar la ciencia. También ha trabajado y está muy empeñado incluso en la Universidad del Quindío durante esta semana estuvo hablando de los temas de la ética, del tema de la tecnología, tecnopersonas, un poco el desarrollo de su libro y también ha escrito un maravilloso libro, una belleza biografía sobre el AIMIS. ¿Quién es Javier Echavarría? ¿De dónde sale la obra? ¿Cómo? ¿Cuál ha sido su experiencia de formación profesor para dar todo este trajinar, digamos, de muchos años en este ámbito? Bueno, pues mi interés por la filosofía surge de las matemáticas, claramente. Yo estudié en la Complutense de Madrid matemáticas por la mañana y por la tarde. Iba a la Facultad de Filosofía, terminé las dos licenciaturas, pero a la vez, o sea que soy ambidestro, me dedico a las ciencias por un lado y a las letras o a la filosofía en concreto por el otro. Luego ya en la tesis doctoral que yo presenté en la Complutense sobre el análisis situs, el autor principal, el capítulo principal fue Leibniz y entonces me desplacé a París con una beca postdoctoral para hacer una tesis ya solo sobre Leibniz. Ocurre que fui a Hannover a conocer el archivo Leibniz, Leibniz y resultó que el director del archivo, Albert Heinecamp, me enseñó hasta dos carpetas enormes de manuscritos inéditos de Leibniz sobre análisis situs, sobre el tema de mi tesis en París, en la Sorbona. Entonces eso marcó absolutamente mi trayectoria. Estuve cuatro o cinco años entre París y Hannover transcribiendo manuscritos, presenté una segunda tesis doctoral en la Sorbona y en ese momento aprendí historia, aparte de filosofía de las matemáticas, que es mi origen, historia de las matemáticas. En la siguiente fase ya en San Sebastián, ya siendo profesor universitario de la Universidad del País Vasco, hice historia de las matemáticas y filosofía de las matemáticas, amplié a historia de la ciencia, a algo de historia de la ciencia, pero sobre todo de filosofía de las matemáticas pasé a la filosofía general de la ciencia, colaboré con el programa estructural de Ulises Mulines, a quien se ha citado, o de Joseph Sneed, en fin, Walser, etcétera, ¿no? Pero ya a partir del año 90 doy un giro a mi trayectoria como filósofo de la ciencia y en lugar de ocuparme de las teorías científicas, paso a ocuparme de la práctica científica, filosofía de la práctica científica, sobre lo cual he publicado bastante y en el libro de Akal, que se ha mencionado, pues es el tema central. Bien, en ese momento, en la práctica científica, investigando, leyendo, reflexionando, me doy cuenta de que la práctica científica ha cambiado radicalmente en la segunda mitad del siglo XX, porque las tecnologías, estas tecnologías en las que ahora mismo estamos hablando usted y yo, a través de las pantallas, que son muy recientes, son de hace 20, 25, 30 años, esto de poder investigar o hacer filosofía, dialogar, un diálogo filosófico, como estamos teniendo usted y yo online, esto no era posible, ¿no? Entonces, a esto lo llamé tecnociencia, es decir, ciencia que solo es factible con la ayuda y la mediación tecnológica y entonces paso a interesarme por la filosofía de la tecnología. Entonces, ahí publico tres libros en los años 90, Telépolis, Cosmopolitas Domésticos y los Señores del Aire y tuvieron éxito los tres libros y entonces, en ese momento, paso de la Universidad del País Vasco al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid y sigo investigando y publico el libro La Revolución Tecnocientífica del año 2003, ¿no? Ese libro ya resume, digamos, todo mi tránsito desde la filosofía de la ciencia a la filosofía de la tecnología y yo ya me dedico a hacer filosofía de la tecnociencia, es decir, que para mí ciencia y tecnología se han hibridado, ¿no? Y bien sigo adelante y, bueno, me dedico, el siguiente paso que doy es filosofía de la innovación, porque habiendo hecho, todos hablaban de ciencia, tecnología e innovación, entonces yo miré a ver si algún filósofo había reflexionado en serio sobre la innovación y nadie había reflexionado sobre la innovación en serio. O sea, había frases e intuiciones, pero no una reflexión, ¿no? Entonces, dediqué, dejo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el 2008 y me voy a la Fundación Vasca Iker Vasque durante 10 años, 12 años estuve allí, perdón, y me dediqué a filosofía de la innovación y, en concreto, filosofía de la innovación social. Quiero decir que en esa línea ciencia, tecnología y sociedad, que yo ya había emprendido desde el año 1995, añado innovación. Entonces, digamos, a partir del año 2008, yo hago filosofía de la ciencia, la tecnología, desde el punto de vista social, claro está, estudios sociales de la ciencia y tecnología, pero también filosofía de la innovación desde el punto de vista social, innovación social. ¿Y qué ocurre? Que a partir del año 2015, más o menos, el éxito impresionante de las redes sociales, que para mí, yo las llamo a las redes sociales, tecnociencias sociales, es decir, que la tecnociencia ha llegado, y muy fuertemente, a las ciencias sociales y las ha transformado radicalmente, y también a las humanidades, y ahora ya hay tecno-humanidades y no solo humanidades. Entonces, esto, el dominio, la aparición de grandes empresas poderosísimas como Google, Apple, Amazon, Facebook, en fin, Twitter, etc., etc., o ahora, más recientemente, TikTok, las empresas chinas, esto transforma a la sociedad. Hay una transformación tecnológica de la sociedad. Entonces, yo paso a hablar ya de tecnomundos, tecno-sociedades y tecno-personas en concreto. Y entonces, en el 2018, publicó en inglés un artículo largo en Spanish Philosophy of Technology, en Springer, sobre tecno-persons and techno-words, y ya en el 2020, publicó el libro Tecno-personas, que, dicho muy claramente, es la hipótesis de la tecnociencia aplicada a las personas. Así como la tecnología ha transformado la ciencia, la práctica científica, las tecnologías de las que estoy hablando han transformado los haceres humanos, a las personas, la vida cotidiana de las personas, y buena prueba de ello es esto mismo que está sucediendo ahora, que estamos, usted y yo, siendo tecno-personas. Es decir, usted en pantalla es una tecno-persona, y yo en pantalla también soy una tecno-persona. Profesor Javier, y ese proceso, digamos, de desarrollo de su obra, de su pensamiento filosófico, hay una tendencia, digamos, en los estudios sociales de la ciencia, una que es como norteamericana, la de Landon Wiener, por ejemplo, o la corriente que podríamos llamar, por la perspectiva CTS, CTS, Ciencia, Tecnología, Sociedad, que también es muy del área española, Iberoamericana, patrocinada incluso en muchos casos por la Organización de Estados Iberoamericanos, José Luis Cerezo, Jesús Almartín, etcétera. ¿Hay alguna cercanía con esa corriente? O, digamos, que la CTSI, CTSI hoy en alguna universidad nuestra, la Universidad Autónoma de Manizales, se habla de que el enfoque con el que se trabaja es CTSI-A, Ciencia, Tecnología, Sociedad, Innovación Ambiente, por ejemplo. Y ya se le ha agregado también el tema del ambiente allí. Pero, ¿hay alguna cercanía entre ese CTSI del que habla el profesor Echavarría y estas corrientes que se han movido ya, digamos, en los últimos 20, 25 años o más, en el área de la filosofía o de la sociología de la ciencia? Bueno, vamos a ver. El profesor José San Martín y yo mismo fuimos los dos primeros catedráticos que hubo en España de filosofía de la ciencia. Hicimos la oposición a la vez. O sea, y somos, él ha fallecido, lamentablemente, pero siempre tuvimos una muy buena relación. El profesor San Martín, como es sabido, con la inestimable ayuda de su discípulo y colaborador, José Antonio López Cerezo, también José Luis Luján y otros más, fueron los que lanzaron en España y en el ámbito iberoamericano, en el ámbito latinoamericano, por tanto, los estudios CTS y la filosofía de la tecnología. Entonces, por lo tanto, yo he estado, conozco a Landon Wiener y he estado con él y he dialogado con él, pero mi enfoque es claramente, digamos, latinoamericanista, si se puede decir así, latinoamericanista, porque pienso que el área de conocimiento latinoamericana tiene mucha más fuerza, mucha más dinámica y mucho más interés que el área anglosajona. Y de eso estoy convencido, por eso me dedico a organizar congresos de filosofía de la ciencia y de la tecnología. He colaborado con el proyecto de León Olivés, Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural, desde su origen. Sigo siendo miembro de ese equipo. Colaboro con el doctor Ambrosio Velasco en sus programas. En fin, y por supuesto, estoy siempre dispuesto a colaborar con grupos de filosofía de la ciencia y de la tecnología. Y respecto a lo de CTS más i más a, bueno, la i ya está clara. Es decir, que yo ya había dado el paso a los estudios de innovación. Y por lo tanto, yo CTS más i ya lo había practicado. ¿Qué ocurre con la A? Pues con la A, pues también, yo no la suelo poner, y yo estoy a favor de que se ponga esa A. Como se hace en América Latina, por cierto. En México, el propio Conacyt actual ha incluido en el plan nacional el ambiente. O sea, el ambiente como dentro de la triple hélice y la cuadrupe hélice, allí hablan de una quíntuple hélice, de tal manera que el medio ambiente... ¿Qué matiz añado yo al medio ambiente? Pues que el medio ambiente, hay tres medios ambientes y no uno solo. O sea, hay un medio ambiente natural, la biosfera, hay un medio ambiente urbano, la ciudad, la polis, los pueblos, que también es ambiente. Ambiente es ámbitus, viene del latín ámbitus, es lo que tenemos alrededor de nosotros. Y tenemos, efectivamente, alrededor de nosotros la biosfera, la naturaleza, pero también tenemos alrededor de nosotros las calles, los automóviles. O sea, que es medio ambiente. Y la contaminación y la destrucción del medio ambiente urbano también es muy importante. Es importantísima la destrucción del medio ambiente natural, ecológico. Pero yo, como he añadido la hipótesis del tercer entorno, yo afirmo que también este espacio donde estamos usted y yo ahora también es un medio ambiente. Es decir, que tenemos, por lo tanto, tres entornos. Yo utilizo el término entorno porque es un término matemático. Un entorno, no hay topología sin entorno. Entonces, por lo tanto, hay un primer entorno, la fisis, la llamo yo, la biosfera. Un segundo entorno, que es la ciudad, incluidos los estados, las repúblicas, etc. Y un tercer entorno, que son los mundos digitales, las pantallas, etc. ¿Qué sucede? Que la línea CTS más I más A ha de ocuparse de los tres medios ambientes y no solo del medio ambiente natural. O sea, que yo estoy plenamente de acuerdo con la adición del A, pero siempre que se tenga claro que esa A no es solo la naturaleza o la biosfera, sino que también es ambiente en la vida humana la ciudad y también hoy en día es medio ambiente el espacio online en donde estamos usted y yo. Es decir, el tecnoambiente o ambiente mundo digital, si usted quiere, como quisiera decirlo. Y, por lo tanto, esa sería mi respuesta. Profesor Javier, es bastante... Uno podría pensar que quienes están hoy haciendo filosofía de la ciencia si se quiere de la forma más tradicional, justificacionista, por ejemplo, o solo desde el contexto de justificación o desde el contexto de descubrimiento, y lo escucha hablar a usted, pues a uno le aparecería una pregunta. es, ¿tiene sentido hoy sobre la base de todos sus planteamientos seguir haciendo, por ejemplo, filosofía del orden justificacionista, epistemología, digamos, justificacionista, en el sentido de crear criterios de demarcación, establecer la discusión entre ciencia y no ciencia? ¿Tiene sentido la conversación entre ciencias y pseudociencias? ¿Es importante hacer esa delimitación, sobre todo en un mundo en el que estamos constantemente combatiendo teorías conspiratorias, teorías pseudocientíficas, pues si se pueden hablar de teorías allí? ¿Tiene sentido ese ejercicio filosófico frente a la gran demanda de problemas que usted nos acaba de enumerar, que aparecen cuando tenemos que hablar de innovación, cuando tenemos que hablar de tecnología? Bueno, vamos a ver, yo respeto a mis colegas, tiene sentido hacer justificacionismo y epistemología justificacionista, como tiene sentido dedicarse exclusivamente a interpretar la obra de Aristóteles, de Kant, de Hegel o de quien fuere. Es decir, yo respeto las aficiones intelectuales de cada cual, y eso sí que lo haga con calidad, con rigor, etcétera, etcétera. Ahora, en mi caso personal, y animo desde luego a mis estudiantes y a mis doctorandos, digamos, hay que afrontar los temas de nuestra época, de nuestra época, y los temas de nuestra época pues son estos desafíos que acabo de mencionar. Yo no conozco ninguna reconstrucción estructural de Internet ni de las redes sociales. Una cosa es reconstruir una teoría y otra cosa es reconstruir una tecnociencia social. A ver quién reconstruye mediante, en fin, mediante el predicado conjuntista lo que es Facebook o lo ahora X, ¿no? O sea, entonces, y eso hay que hacerlo. ¿Qué ocurre con este tipo de filosofía de la ciencia? Que se ha quedado anclada en el siglo XX, así de sencillo. Se ha quedado anclada en el siglo XX. Yo todos los ejemplos, yo estoy, vamos, disfruto enormemente y soy amigo de, no sé, de Ulises Mulina. Estoy en correspondencia con él. Le vamos a hacer un homenaje que promuevo yo directamente en Santo Domingo el año que viene a Ulises, ¿no? Estoy en contacto, qué sé yo, con Pablo Lorenzano, con José Antonio Díez Calzada, con José Luis Falguera, con Jaramillo, con todos los grandes estructuralistas, ¿no? Y mantengo buena relación y yo aprecio el trabajo que ellos hacen, ¿no? Incluso, puntualmente, me puedo animar a hacer un ejercicio de enfoque estructural, ¿por qué no? Pero yo creo que hay que pasar al siglo XXI, hay que ser filosofía de la ciencia en la que hay en el siglo XXI y la que hay en el siglo XXI en su inmensa mayoría es tecnociencia. Entonces, uno no puede seguir anclado, vamos, perdón, sí puede seguir anclado en Galileo, en Kant, en Newton, en la mecánica esta, la otra, incluido Einstein, etcétera, ¿no? Pero hay que pasar a hablar de lo que son las tecnopersonas, vamos, o lo que es, digamos, la tecno... Bueno, ¿y por qué no decirlo? Hay que pasar a hablar también de las tecnociencias militares o de lo que es las tecnociencias financieras. A ver, ¿dónde está la reconstrucción estructural de un fondo de inversión? Un fondo de inversión es una entidad reconstruible, sin duda, filosóficamente. Yo me ocupo de esas cosas, o sea, porque los fondos de inversión son los que mandan en este momento en el mundo, prefiero el sector financiero, ¿no? Y el sector militar, ¿no? Entonces, yo creo, por lo tanto, que hay bastantes colegas, nuestros filósofos, y no quiero ofender a nadie, que practican la política de la avestruz, es decir, no quieren ver lo que no les gusta, ¿eh? Entonces, miran solo a lo que les gusta, y yo en eso lo lamento mucho, pero creo que hay que mirar lo malo también, no solo lo bueno, ¿eh? Entonces, y por eso escribí un libro que no voy a hacer alusión a él, que se llama La ciencia del bien y el mal, que en el 2007, que probablemente es mi obra filosófica más importante, pero de la cual no suelo hacer alusión, porque es una obra escrita para dentro de 50 años, para ser leída dentro de 50 años. Profesor, pero eso también implica dar ese paso, dar ese paso, que no es fácil que un filósofo lo dé, usted sabe que los filósofos generalmente tienen una línea de trabajo, y a veces esa línea de trabajo los acompañará por toda su vida, implica darse golpes muy fuertes contra convicciones, contra sentimientos profundos, contra ideas arraigadas. ¿Cómo pelea Javier Echavarría o cómo dio esa pelea para poder transformar, por ejemplo, la noción de ciencia, para poder transformar la noción de ser humano, de persona, para cambiar quizá la forma misma de hacer investigación? ¿Cómo fue esa pelea consigo mismo con sus tradiciones, con sus convicciones, con sus tesis, para hacer eso, que sin duda alguna es un ejemplo profundo de pluralismo, como usted en algún momento lo trata también en su obra? Vamos a ver, yo soy matemático de origen, como he dicho, y por lo tanto mi interés y mi dedicación a la filosofía ha surgido de las matemáticas. Un matemático no tiene por qué creer en una estructura matemática, no cree en un grupo, no cree en un cuerpo, en el sentido matemático del término, no cree en un espacio vectorial. Es decir, un matemático genera modelos, genera modelos y esos modelos son invención, construcción, construcción, y luego resulta que esos modelos matemáticos son enormemente aplicables a esto, aquello, a lo de la moto, etcétera, etcétera, y resulta que la matemática, siendo una ciencia formal y una ciencia no empírica, aun cuando usa metodologías empíricas, porque yo mismo e incluso experimentales he publicado sobre ese tema, entonces, digamos, no se necesita creer para ser matemático, porque la matemática es un hacer, es un hacer, y es un hacer bien, con precisión, con rigor, con coherencia, etcétera. Quien quiera creer, que crea, quien quiera creer, que crea, me parece muy bien, hay gente que cree en Dios, yo no tengo nada contra ellos, y quien quiera creer en que Newton fue un gran científico, pues que crea, yo no pienso eso, porque conozco bien a Leibniz y conozco bien lo que fue la controversia entre Newton y Leibniz y podría, no lo voy a decir, pero podría definir moralmente a Newton en términos no precisamente positivos, y no solo a Newton, sino a sus colaboradores. Entonces, claro, si los filósofos de la ciencia no les importa lo más mínimo que se diga que el cálculo de fluxiones de Newton es equivalente al cálculo diferencial e integral de Leibniz, cosa que es falsa, es falsa, no son equivalentes desde ningún punto de vista, perdón, desde casi ningún punto de vista, el cálculo diferencial e integral de Leibniz es muy superior al cálculo de fluxiones de Leibniz. Entonces, pues basta ya de decir mentiras, hablo de epistemología, estoy hablando de epistemología de las matemáticas estrictamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso es una ciencia recibida, es la filosofía de la ciencia recibida, la residencia de Leibniz. O sea, entonces, bueno, en tecnología exactamente igual. Yo ahora, últimamente, ataco ya el mito del maquinismo, la idea es de Moonford, no es mía, pero efectivamente la noción de máquina parece que ahora todo es máquina. ¡Qué barbaridad! Es falso. El lenguaje es una técnica, los lenguajes y la gesticulación, la expresión corporal, esto es una técnica, eso no significa que yo sea una máquina porque esté gesticulando o porque esté hablando, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo distingo entre técnicas, tecnologías y tecnociencias, ¿no? Entonces, las máquinas son tecnologías, pero bailar no es una tecnología, es una técnica, sobre todo si se baila bien, o sea, o cantar, entonces, y por lo tanto, yo defiendo la tecnodiversidad, la tecnodiversidad y eso en América Latina, pues es que es un emporio América Latina en tecnodiversidad, también España, por cierto, pero si los anglosajones solo ven máquinas por aquí y por allá y piensan que un ordenador es una máquina, pues no es cierto, un ordenador es mucho más, en todo caso, es una tecnomáquina, lo cual no es lo mismo que una máquina, pero en fin, quiero decir con ello que ahora, respecto a lo humano, ya que ha mencionado usted lo del humanismo, que es un tema, yo estoy radicalmente en contra de los transhumanistas y he publicado textos duros, por ejemplo, atacando a Harari, es que hay que atacar a personas como Harari, Harari está marcando el pensamiento de muchos millones de personas y habla como si fuera un filósofo y es un filósofo engañoso, un fake, un pensador engañoso, habilísimo, es magnífico, con mucha formación, entonces, yo creo que los filósofos no tenemos que tener complejo de inferioridad, independientemente de que no tengamos ni vayamos a tener la audiencia, pero la filosofía, en mi versión, siempre ha tenido un ánimo crítico, un ánimo crítico, ¿qué sucede? que el ánimo crítico empieza por uno mismo, uno tiene que hacer autocrítica, entonces, yo creo que hay mucha gente que diría, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? Siendo así que no he dicho ni pío sobre los problemas de nuestra época, ni nuestros problemas sociales, ni los problemas medioambientales, yo me manifiesto continuamente en este momento contra la inteligencia artificial generativa por la destrucción terrible que hace del medioambiente a través de la energía gigantesca que consume y por lo tanto el CO2 que produce y actúo como un filósofo de la tecnología y como un filósofo de la ciencia, es decir, dicho en otra manera, soy un activista CTS, mientras que otros lo del activismo se les ha olvidado, yo lo sigo practicando. Profesor, ahí aparece cuando usted pone al filósofo también en el digamos en el horizonte del activismo que parece muy importante y aparece el concepto de crítica sin el cual la filosofía yo siempre pienso eso también, la filosofía no se sostiene sin la crítica, pero aparecen entonces temas muy importantes, por ejemplo, el tema de la democracia, el problema, los temas del orden moral, los temas de la supervivencia que van pegados a esto, ¿cómo entiende Javier Echavarria esas conexiones desde la filosofía de la ciencia y más desde la filosofía de la tecnociencia para hablarlo en sus conceptos, esas conexiones con la democracia, con el poder, con el tema moral, con los temas de la supervivencia humana, que creo que es ahí donde está el valor más grande de su obra y sobre todo de este gran libro Tecnopersonas. Muchísimas gracias por elogiar el libro. Es mío y de Lola Almendros, es el libro en coautoría y Lola Almendros es doctora en filosofía por la Universidad de Salamanca y una pensadora brillante y con mucho futuro. Bien dicho esto, respecto a la democracia, yo niego que haya democracia en el tercer entorno, es decir, niego que Google sea una entidad democrática, Apple tampoco es una entidad democrática, Z, tampoco ninguna de las grandes empresas de datos multinacionales en este momento son democráticas. ¿Por qué? Pues porque no hay división de poderes, no hay democracia. O sea, democracia no es lo mismo que masificación, que efectivamente que tienen 3.000 millones de usuarios cualquiera de estas redes, bueno, bien, ponles a votar, ponles a votar y que voten y que elijan si de verdad Google se quiere democratizar, que convoque unas elecciones y que haya candidatura que genere primero un parlamento, un parlamento elegido democráticamente por los usuarios de Google que son, digamos, a mi entender la clave del tercer entorno. Bien, entonces, eso respecto a la democracia, eso llevo más de 25 años negando que haya democracia y tengo mucho publicado sobre ese tema. Sobre la moral, entonces, sobre la moral, a mí me parece que en este momento, por ejemplo, aplicar la moral, esto lo digo, lo dije en Quindío y lo voy a decir ahora mismo en Bogotá, aplicar los imperativos categóricos kantianos para ver si, no sé, si San Alman actúa, San Alman no actúa en los imperativos categóricos ni en broma, actúa en base a maximizar el beneficio económico de su empresa y a maximizar el número de usuarios de su chat y de su workcoin, etcétera, etcétera, es decir, que una cosa es lo desiderativo, el wishful thinking, el pensar desiderativo que decía Ortega y una cosa es lo que me gustaría que fuera y otra cosa es lo que sucede, o sea, entonces lo que sucede es que por lo tanto la moral, la ética en el sentido tradicional ni incide ni acierta siquiera, es que ni siquiera hace análisis mínimamente relevantes o mínimamente significativos, mientras que la axiología sí, y entonces yo por lo tanto de la moral, de la ética he pasado a la axiología, es decir, y no voy a expandirme sobre eso, sabe lo que usted quiera que hablemos luego de esto. Con respecto a la supervivencia, tendría muchas cosas que decir al respecto, pero voy a poner solo un ejemplo, mi supervivencia, mí, la mía, perdón, la mía, y la suya, la suya está garantizada, la supervivencia de usted y de mí, no porque vayamos a ser eternos ni amortales como dicen los transhumanistas, sino por el mero hecho de estar siendo grabados ahora en vía Zoom, como estamos siendo usted y yo, eso va a pasar a la base de datos de la gran empresa Zoom y mientras la empresa, yo puedo morir mañana mismo, o sea, pero sin embargo, la entrevista mía con usted va a permanecer, eso es supervivencia, supervivencia, ¿dónde? En el tercer entorno, una cosa es perecer en el primer entorno como organismo, otra cosa es que se le olvide a uno en su país, en su ciudad, etcétera, etcétera, en su familia también y otra cosa es que lo que uno ha generado, la imagen, lo que ha dicho, etcétera, en el tercer entorno, ahí queda, ¿dónde queda? En los centros de datos, en los big data centers, ¿no? Por lo tanto, el tercer entorno, a esto Lola Almendros y yo lo llamamos tecnocadáveres, tecnocadáveres o tecnomuertos. Quiero decir con eso que el tercer entorno ha generado una nueva modalidad de supervivencia, ¿eh? Tecnosupervivencia, por supuesto, ¿no? No es broma, ¿eh? La tesis, o sea que, por lo tanto, y quien dice una persona, dice lo mismo de un paisaje, ¿eh? Yo puedo sacar una foto de una ciudad, esa ciudad en 20 años se va a ver transformada completamente, pero gracias a las artes fotografías queda lo que fue la historia de la ciudad o aquel momento, ¿no? Y un animal, tres cuartos de lo mismo. Las mascotas mueren, pero la tecnomascota, no, ¿eh? Uno puede mantener la imagen de su mascota, etcétera, etcétera. En fin, y quien dice mascotas dice vegetales, ¿no? Y termino por último con el poder. Ese es el tema más delicado y ya es donde Lola Almendros y yo digamos, ponemos todo el énfasis en nuestro libro. Estas tecnologías no solo son de transformación e innovación, que eso, como toda tecnociencia, lo es, ¿no? sino que son tecnologías de dominación. ¿De dominación de qué? Dominación de las mentes. O sea, nosotros entramos en debate con Manuel Castells, él piensa que la dominación, bueno, perdón, no con Castell, porque Castell precisamente afirma que la dominación no es la fuerza física ni el dominio del cuerpo, sino que lo es, es una dominación, pero la dominación más fuerte es la dominación mental. Entonces, digamos, en este momento todas estas, nosotros matizamos a Castells, él dice que solo lo importante es dominar los significados. Bueno, sí es cierto que dominar los significados es importante, pero dominar las acciones es mucho más importante. O sea, conseguir dominar, yo ahora estoy haciendo este gesto, pero esto grabado, guardado, esto editado, editado, este gesto mío, si yo hiciera un gesto pro-CAD ahora mismo, cosa que no voy a hacer, ese gesto podría ser quitado de lo que pasa en YouTube. O sea que, por lo tanto, esta capacidad de las propias acciones que hacemos las personas o que hacen los animales, poderlas transformar, editar, modificar, etcétera, etcétera, y esto está a la orden del día, esto es poder dominar las acciones humanas y no solo las cuestiones semánticas o los significados. Es decir, que la tradición, el giro lingüístico, dicho en términos contundentes, dicho el giro lingüístico que fue muy importante, está obsoleto, está obsoleto, y yo soy amante de Wittgenstein absolutamente, para mí es un placer leer a Wittgenstein y a otros muchos autores, y también practico la filosofía analítica, no estoy en contra de ella, simplemente tiene que evolucionar, tiene que evolucionar, tiene que haber un giro tecnolingüístico, es decir, qué es un lenguaje de edición de imágenes, qué es un lenguaje de edición de sonidos, qué es un lenguaje de táctil, que lo hay, o sea, es decir, se puede digitalizar el tacto, se hace, es posible, está hecho, quiero decir, entonces quiero decir que seguir pensando que el lenguaje es solo el logos, no, no, del logos vamos a pasar a un tecnologos, tecnología, tecnologías, tecnolenguajes, es decir, los propios lenguajes han sido transformados, la prueba es que como todos sabemos, en este momento yo puedo hablar en inglés sin problema, sin problema, ninguno no, simplemente implementando con tres o cuatro programas de software, de eso lo hice en el último congreso internacional de ontología, es decir, yo escribí mi ponencia en castellano, la traduje y la modifique en pequeños detalles, la traduje con un traductor automático, el traductor, el texto ya traducido, lo pasé a un programa, digamos, de transcripción de texto a palabra y entonces al final en mi ponencia hablé en inglés, hablé en italiano y hablé con voz masculina y con voz femenina, eso son tecnopersonas, eso son tecnopersonas y eso es perfectamente factible, yo que soy un inútil en habilidades tecnológicas, sin embargo, hasta yo pude hacer estas cosas, esos son desafíos, son desafíos reales, porque sobre todo si en ello va, bien, termino con lo del poder, Lola Almendros y yo hemos propuesto el concepto de tecnopoder para distinguirlo, ella es muy Foucaultiana, pero tecnopoder es mucho más que poder en el sentido Foucaultiano del término y desde luego el tecnopoder de Google o de San Alman en este momento, perdón, del chat GPT, etcétera, etcétera, o de Microsoft es superior al poder de cualquier estado mundial, incluido los Estados Unidos de América, quizá excluyo China, porque el estado chino sí que controla a sus señores de las nubes, los controla estrictamente, entonces, salvo China que yo no conozco y por lo tanto voy a hablar poco de ella, pero en todo el resto de los países son los señores del aire, señores de las nubes, señores de las redes, como los queramos llamar, son los que mandan, ¿por qué? Porque pueden tumbar a cualquier gobernante con solo sacarle el historial de lo que hizo de joven cuando tenía 13, 14 años, sacarle las fotos, lo que dijo, etcétera, etcétera, y le chantajean, le dicen, ¿quieres que publiquemos esto sobre ti? Sea, y no me preocupa tanto el gobernante, sino me preocupa más el general del ejército, me preocupa más el empresario, el director del banco, etcétera, etcétera, que puedan ser chantajeados con los datos que estos chicos y chicas generaron cuando eras jóvenes, entonces, eso es tecnopoder, es un tecnopoder que se va a ir viendo, ya se está viendo, vamos, no voy a mencionar a Argentina como ejemplo canónico, ¿no?, de cómo efectivamente el tecnopoder cambia gobiernos, o sea, sin problema ninguno, y pone nuevos presidentes siempre que esos nuevos presidentes estén claramente al servicio de los señores de las nubes. Eso, profesor Javier, eso que usted acaba de plantear allí, a quienes, a quienes lo escuchamos, seguramente nos pone un poco los pelos de punta, nos pone... Las neuronas de punta, hay que poner las neuronas de punta. Pero también los pelos que generan preocupaciones, es decir, es un tema alarmante, pero real, de cómo ocurren nuestras relaciones con el mundo de la tecnología y de la tecnociencia. Yo creo que allí hay dos cosas importantes, profesor Javier, en las que nos gustaría escucharlo. La primera es la relación que habría con la formación, porque nuestros niños, nuestros jóvenes necesariamente están vinculados, eso es inevitable, vinculados al mundo tecnocientífico, tecnológico, a las redes sociales. De alguna manera, las redes sociales determinan sus gustos, sus intereses y les muestran el camino que quisieran mostrarle tendenciosamente. Y esto tiene mucho que ver con nuestra vida en el aula, con nuestra vida en la universidad, con nuestra vida de padres. ¿Qué hacer con la formación en el sentido más interesante de la formación, de responder un poco a la pregunta ¿qué personas para qué sociedad? El tema de la educación también ha sido un tema en el que usted ha incursionado bastante, del que usted ha escrito y creo que en este momento es de urgencia hacerse este tipo de preguntas. Sí, vamos a ver, como no voy a incursionar yo en las cuestiones de educación y enseñanza, si matemáticas etimológicamente significa enseñanza, es decir, no sería yo matemático si no me ocupara de lo que es enseñar y aprender, por lo tanto. Bien, pero yendo a la cuestión, naturalmente que los jóvenes y sobre todo los niños y niñas son ya ese es su mundo y de ahí no van a salir, es decir, que eso ya no tiene vuelta y por eso ya ha sucedido, no estamos hablando de nuevas tecnologías, no, nuevas tecnologías siempre hay, pero todas estas tecnologías ya llevan 20, 25 años, están perfectamente consolidadas, el tercer entorno está bien consolidado y funciona muy bien e insisto y genera más riqueza que el segundo entorno y que el primer entorno, más riqueza me refiero en el sentido financiero del término, bien, no más riqueza cultural en cambio, ni más riqueza intelectual ni nada, pero dicho esto, nosotros, Lola Almendros y yo en nuestro libro nos declaramos claramente tecnófilos, o sea, nosotros estamos a favor de estas tecnologías también, en general de las tecnologías, ¿por qué? Porque como dijo Ortega y Gasset, sin técnica no hay hombre, o sea, es la primera frase de su meditación de la técnica, el ser humano sin técnica no existiría y punto y yo pienso en ese sentido como Ortega, es decir, los seres humanos, lo humano, es más preciso que los seres humanos, porque los humanos no tienen por qué ser seres, lo humano es mucho más amplio que el ser humano, pero sí, dejo esta cuestión, digamos, están conformados siempre técnicamente, están conformados por el lenguaje que usan, por ejemplo, por su modo de ver el mundo y por las palabras, los significados mediante los cuales ven el mundo y lo interpretan, ¿no? Entonces, esto es así y siempre ha sido así, ¿qué ocurre? Que el mundo actual está conformado desde las redes sociales y desde las pantallas y desde los celulares, ¿no? O sea, entonces hay otro, esos son los tecnomundos, o sea, es decir, los mundos siguen, los mundos humanos ahora son tecnomundos, sigue habiendo, insisto, el mundo natural, y el mundo urbano, pero sobre todo ha crecido y va a seguir creciendo los tecnomundos, con lo cual hay que hacer filosofía de los tecnomundos, vamos, y cómo no, si no, ¿qué vamos a hacer? Bien, entonces, volviendo a la educación y a la formación, pues eso mismo, la revolución científica, dicho en mis términos, ha llegado a la educación también, y con la pandemia fue obvio, ¿no? o sea, vamos, todo el mundo tuvo que aprender por pantallas, y todas las universidades lo que hicieron fue todo por pantallas, o sea, es decir, que tanto las escuelas como las universidades se trasladaron al tercer entorno, eso no es inocuo, porque el tercer entorno está muy estructurado y está controlado y dominado, y entonces ahora hay una dependencia enorme, nosotros, usted y yo, ahora dependemos de Zoom, Zoom surgió con la pandemia, o sea, perdón, existía desde antes, pero su crecimiento fue monumental, es una plataforma magnífica, pero naturalmente Zoom nos conforma a usted, a mí, todo lo que estamos quedando, se lo va a quedar efectivamente a la Universidad de Caldas, pero también Zoom, y bien, entonces, dicho esto, digamos, esa capacidad de apropiación de los procesos educativos y procesos de aprendizaje, esta es la clave, esto es un objetivo para un señor de las nubes, es decir, que en el momento en que se hace educación virtual, como se dice, o enseñanza online, todo el proceso mismo educativo, incluido la gestualidad, si es a través de imágenes, no solo el discurso, pasa a ser, pasa a las bases de datos y de conocimiento de los grandes señores de las nubes, esto tiene un valor infinito, enorme, gigantesco, porque se sabe cómo gestualizan los chicos y chicas, cómo gestualizan los niños, los infantes de cuatro o cinco años, y entonces, claro, a continuación se introducen inteligencias artificiales por ahí y uno obtiene un conocimiento que jamás en la historia había existido, esto es tecnoeducación, es decir, que la tecnoeducación en la medida en que se haga por las pantallas, y eso es la tecnoeducación, es una fuente de riqueza y de poder sobre las mentes de niños y adolescentes y también de personas mayores en un futuro gigantesco. Bien, vuelvo a lo último que ha dicho usted, están el aula y los padres, el aula y los padres son personajes completamente secundarios en la tecnoeducación, claramente secundarios, claramente secundarios, o sea, pueden, deben, pueden y deben hacer algo, pero en este momento ha surgido un tercer agente educativo que son los señores del aire, los señores de las nubes, Google es más educador que cualquier aula, más educador, ¿por qué? porque educa el hacer de las personas, conforma el hacer de las personas y no sólo el conocimiento o los contenidos, ¿no? Entonces, quiero decir con ello que la diferencia entre educación y tecnoeducación es radical, es un abismo y la filosofía de la educación ha de convertirse, ha de pasar a ser filosofía de la tecnoeducación y por lo tanto nuestra propuesta, aunque en el libro Almendros y yo no hablamos mucho de eso, lo mencionamos sólo, pero eso para mí es un tema, yo sí he publicado cosas en ese sentido y voy a volver, voy a volver a esta cuestión porque en este momento ya después de la pandemia, como efecto post-pandemia, digamos, fue un instrumento, ¿no? La educación virtual y la enseñanza online para salvar la pandemia, pero resulta que ese instrumento se nos ha quedado instalado, ¿eh? O sea, es decir, conseguimos más o menos eliminar al virus o por lo menos menguarlo, pero la solución para educativa que se inventó para paliar la situación de esa y esa es tan maligna mentalmente hablando como el virus, tan maligna como el virus, no menos maligna, el virus es muy maligna desde el punto de vista orgánico y vamos, y pienso, es tremendo decirselo a una persona cuya esposa falleció por el COVID-19, ¿no? pero en este momento el tecnovirus, el tecno-COVID, como Almendros y yo pusimos en nuestra primera edición, eso permanece, ha permanecido y este tecnovirus se sigue expandiendo y además encima entre los aplausos de la multitud y de las propias autoridades educativas. Esto, a mí, a usted le alarma, le pone los pelos de punta, pero vamos, yo ya los pelos de punta los tuve hace 25 años y entonces ya le digo, mi problema es neuronal, es neuronal. Profesor, esto que usted plantea, que por supuesto lleva muchos años pensando, pues también cambia las relaciones con la lectura, por ejemplo, con la experiencia de la lectura. Por supuesto. ¿Habrá que hablar de la tecno-lectura? No, ya hablamos, en nuestro libro Tecno-lectura y Tecno-escritura aparece aquí y allá, claro, claro, y Tecno-mirada, Tecno-mirada también. Por ejemplo, el profesor Joan Carles Melik de la Universidad de Barcelona, digamos, tiene una postura muy crítica, dice, ya no, ya no, ya no formamos, digamos, que hoy hay esa información, ya no leemos, sino que buscamos información, ya no escribimos, sino que redactamos. Hay allí, digamos, una crítica a si es posible formar en este escenario. ¿Qué pasa con la experiencia de la lectura, por ejemplo, con la experiencia de la escritura, con el acceso al libro en papel? ¿Seguimos siendo románticos en eso? ¿Qué pasa con eso, profesor? No, no, pues pasa que el libro en papel permanece, o sea, y hay escritura en el primer entorno, se puede escribir sobre la arena, se pueden trazar rayas y marcas de propiedad, se puede poner una verja en una terra, eso es escritura, es una escritura de propiedad, o sea, una escritura de propiedad que en el primer entorno que luego uno va al registro de la propiedad en el segundo entorno y lo convierte en propiedad jurídicamente hablando, pero si uno pone una verja en un trozo de tierra, eso está haciendo una escritura ¿con qué? Con alambre, o sea, no solo se escribe por lo tanto con tinta y con el dedo, bien, entonces, la escritura por lo tanto está en el primer entorno, en el segundo y hoy en día sobre todo en el tercer entorno, ¿qué ocurre? Paso al momento en que surgió la imprenta y el libro, que eso ha sido uno de los grandes avances de la humanidad y en el segundo entorno y también el libro no ha desaparecido, los libros, la venta de libros está creciendo, está creciendo, vamos a ver, nosotros, yo en el año 2000 publiqué en un artículo en donde publicaba Humberto Eco, por ejemplo, publicaban, en fin, Michel, el decano de arquitectura y dijimos claramente y mantenemos y seguimos manteniendo pero eso lo dijimos en el 2000, está publicado, eso, el libro impreso no va a desaparecer en absoluto, Humberto Eco que era brillante y era un semiólogo que sabía mucho de lo que es lectura, mucho más que yo, claro está, decía claramente que el libro digamos basado en referencias, en búsqueda de información precisamente, como usted decía, ese sí tenderá a desaparecer y será sustituido por el libro electrónico, pero el libro de relatos creativo, espiritual, poético, etcétera, ese no va a desaparecer jamás y eso ha sucedido, ha sucedido, ha crecido enormemente el libro electrónico y por lo tanto hay tecnolibros, dicho en nuestra terminología y hay tecnolibros por doquier, y tecnoartículos, tecno papers, hoy en día casi toda la ciencia se hace ya en formato electrónico, prácticamente toda, el 90% como mínimo, pero sin embargo los libros permanecen, o sea, el tercer entorno en el ámbito del libro y en la lectura tres cuartos de lo mismo, porque la lectura y la escritura tres cuartos de lo mismo, yo probablemente escribo mucho más en este momento ya tecleando en mi ordenador, procuro no escribir nunca en un celular por un motivo muy sencillo y es que si yo escribo en un celular todos los datos de equivocaciones al escribir que yo pasan también a la memoria del celular, cosa que no sucede con un ordenador y los errores son muy importantes para un tecnólogo que va a diseñar, entonces yo no quiero comunicar a mi proveedor de acceso a la telefonía como me equivoco al teclear, o sea, o como me equivoco como hago cualquier cosa, o sea, entonces quiero decir que yo desconfío muy, uso el celular, como no, pero lo menos posible, porque yo al celular lo llamo tecnoladrón de datos, tecnoladrón de datos y no hace otra cosa, un celular, aunque no lo uses, aunque lo tengas, te va robando datos y los va transmitiendo, pues va delatando donde estás, qué haces, con qué otros celulares estás cercano y por lo tanto de ahí se infirá pues este señor, como yo esto lo decía en Quindío anteayer mismo, o sea, es decir, por el hecho de estar nosotros con nuestros celulares en esta sala, ya saben perfectamente quiénes y dónde estamos reunidos, ¿no? Bien, entonces, termino, la lectura y la escritura es, ha sido una de las grandes tecnologías de avance en el conocimiento, avance en la cultura, en la creación, etcétera, etcétera, por lo tanto, yo sigo estando claramente a favor, pero, pero ahora hay que, hay que aprender a hacer tecnolectura y hacer tecnoescritura, es decir, hay que, hay que estar en los tres entornos, como, la vida actual es en los tres entornos y no solo en uno, ¿eh? y quien se refugie y diga, no quiero saber nada de las pantallas, bueno, está en su libertad, ¿no? Pero eso es como los estilitas que se retiraban al desierto a hacer sus meditaciones, o sea, yo no, yo, vamos, hombre, como filósofo yo no puedo aconsejar esto, ¿no? Es decir, respeto la libertad de cada cual. Yo termino con, termino, perdón, por supuesto, sigo dispuesto a dialogar con usted, pero al final de mi libro, Los señores del aire, telépolis y el tercer entorno, mi hipótesis fundamental en ese libro es Los tres entornos que creo haberlo explicado suficientemente hoy, ¿no? Entonces yo decía un tercio de tiempo para cada entorno como consejo para el siglo XXI. El libro es de 1999 y yo me permitía dar un consejo a los lectores de mi libro para todo el siglo XXI, un tercio para cada entorno, un tercio para la biosfera, la naturaleza, para nadar, andar, correr, andar por el bosque, etcétera, etcétera, otro tercio para la ciudad, las discotecas, la juerga, las fiestas, etcétera, y bueno, y la convivencia urbana, ¿no? Y solo un tercio para el tercer entorno, solo un tercio para las pantallas. En este momento millones de personas dedican mucho más que un tercio a las pantallas, están siendo abducidas por las pantallas las personas, pues son tecnopersonas. profesor, yo quiero hacerle una pregunta que considero fundamental. Usted ha hablado de que en efecto hay unos libros que van a permanecer, los libros de información, los libros de encontrar citación, los libros quizá de investigación podrán convertirse en tecnolibros, pero hay un libro en papel que permanece, el libro de poesía, el libro quizá sobre reflexión filosófica, el libro de literatura, la literatura, esto significa que la literatura, el ensayo, el ejercicio reflexivo sigue ocupando un papel fundamental en los propósitos de formación, digamos, frente a la avalancha tecnocientífica. Sin duda, sin duda, vamos a ver, tanto la literatura como la filosofía como la poesía son acciones y esa es la clave, son acciones y acciones técnicas. Un poeta, vamos, aun cuando no haga rimas, me da igual, ni ritmos, aunque escriba en verso libre, usa unas técnicas muy desarrolladas, técnicas de expresión, de expresión poética muy desarrollada. No digamos la filosofía, Ortega y Gasset, por volverle a citar, dice que la filosofía es técnica y solo técnica. Esto me gustaría que algunos colegas leyeran a Ortega y Gasset se enteraran de la dimensión técnica de la filosofía, sobre todo los heideggerianos. O sea, si la técnica destruye la filosofía y la filosofía solo es técnica según Ortega, pues que lo mediten y que lean un poquito a Ortega y no solo a Heidegger. Bien. Y tercero, la literatura, sin duda. Es decir, bueno, también tiene un sistema técnico, no solo la imprenta, no solo es el libro, es, o sea, un escritor, un literato, un autor de teatro, vamos, tiene, maneja varios sistemas técnicos y los maneja muy bien, muy bien y creativamente además, ¿no? Por lo tanto, esos sistemas técnicos van a permanecer y también las actividades vinculadas a esos sistemas técnicos. Lo que ocurre es que han surgido otros sistemas técnicos, los del tercer entorno, que también están teniendo mucho desarrollo. Hay poesía en el tercer entorno. Yo hace años decía que a través de un celular se pueden mandar poemas y declaraciones de amor. Por supuesto, por supuesto que sí. Y poesía se puede hacer en el tercer entorno. Lo que pasa es que la poesía entendida como en el sentido fuerte, ¿no? De voy a introducirme profundamente este poema en mí mismo, en mi conciencia, en mi intimidad, en mi intimidad, eso requiere libro, requiere papel. La pantalla no permite hacer esas cosas si lo permite hacer en el caso del cine, de las catástrofes, de los videojuegos, etcétera, etcétera. O sea que, por lo tanto, hay múltiples sistemas técnicos. Unos son más valiosos para unas artes como la literatura, la filosofía. La filosofía para mí es un arte, dicho sea de pasada. Como la poesía y la música, exactamente igual, pero no hay que diseñar en cambio las otras actividades humanas que se desarrollan mejor con tecnologías de información y comunicación en el tercer entorno. Es decir, esto es la tecnodiversidad, la tecnodiversidad. Es decir, y hay que afirmar la tecnodiversidad. Cuanta más tecnodiversidad haya, mejor. Bien entendido que sin jerarquizar y sin decir no, es que las técnicas, digamos, de escritura maya no valen nada. ¿Cómo que la escritura maya no vale nada? Si todavía no se ha descifrado. O sea, es valiosísima, ¿no? Entonces, es decir, que tampoco hay que ser alfabetocéntrico, sobre todo estando China, estando los árabes, etcétera, ¿no? O sea, no se puede confundir escritura con escritura alfabética, ¿no? Entonces, quiero decir que hay mucho que hacer en filosofía hoy en día si de verdad queremos pensar en el mundo contemporáneo. Profesor, y en esta pregunta que le voy a hacer, vamos dando nuestra entrada un poco ya a unos últimos cinco minuticos, un poco más si se quiere, en el que podemos caer ya un poco en por qué su lectura de la INIS y cómo pareciese que de esta época en la que usted hace su tesis doctoral, ahora pareciese como una deuda que usted tenía allí con la INIS y logra sacar semejante libro tan impresionante que yo diría que es de los pocos que conocemos en lengua castellana sobre este gran filósofo. Pero yo quiero llegar a esa pregunta a través del papel de los clásicos, porque acabamos de hablar de la lectura, de la necesidad de la lectura, etcétera. ¿Qué lugar ocupan los clásicos en ese proceso de formación y del libro, profesor? Sí, bueno, bien, luego al final hablo algo de la INIS pero voy a citar a Platón. Platón se manifiesta claramente en contra de la escritura, claramente, porque dice la escritura arrasará con la memoria, con la memoria humana, porque al externalizar la memoria, entonces efectivamente las artes de la memoria que siempre se han cultivado en todas las lenguas, recordar los nombres, recordar las canciones, por ejemplo, recordar los chistes, vamos a suponer, entonces eso es muy difícil, vamos, si se traslada eso a la escritura, Platón, es bien conocido el texto de Platón, no voy a abundar en ello, entonces ¿qué ocurre con las artes de la escritura? hay un momento en que surge la geometría y son los pitagóricos, o sea, los pitagóricos surgen el logos aritmético y el logos geométrico, esos dos logos son escritos, los dos, no hay matemática sin escritura, la matemática no es un habla sino que es una escritura, eso es un salto cualitativo porque el idioma es habla y luego puede ser escritura pero el matema, el matema es escritura constitutivamente y yo soy cultivador de la matemática y por lo tanto ¿cómo no voy a estar a favor de la escritura si la matemática es pura y ahora es escritura con sistemas de signos específicos que han ido cambiando a lo largo de la historia con un desarrollo monumental son artes de la escritura, o sea, la matemática, perdón, la matemática, las matemáticas, pequeño matemática matemática siempre se dice en plural, física se dice en singular, química también, hay una física, dicen los físicos que hay una física, yo no lo creo, pero desde luego los matemáticos tenemos clarísimo que hay varias matemáticas, varias y hoy en día hay muchas matemáticas, pero sin embargo tienen un aire de familia común por decirlo en términos de Wittgenstein, ¿por qué? porque son juegos de signos, no solo juegos de lenguaje sino juegos de signos, vale, dejo ya, por lo tanto, lo de la escritura, la matemática como escritura que es un tema muy importante, la ciencia moderna en la medida en que se matematiza pasa a la escritura y esto hay que decirlo, o sea, la ciencia moderna no la antigua es escritura, pasa por la mediación de la escritura, bueno, pues bien, la tecnociencia actual pasa por la mediación de la tecnoescritura, es decir, digamos, si no, ha pasado mucho pero no ha pasado nada, en el fondo, en el fondo lo que está sucediendo es una tesis leibniziana, ¿no? Es una fractalidad, un mismo modo de hacer las cosas, se va desplegando, desplegando, avanzando, avanzando, cambiando de sistema técnico pero con una estructura común, con una continuidad a las artes de la escritura y entonces ya termino con leibniz. Digamos, mi tesis doctoral en la Sorbona fue sobre, se titula la característica geométrica y la característica geométrica es el nuevo modo de hacer la geometría de Euclides, hacer una geometría leibniziana, o sea, partiendo de Euclides, entonces, Leibniz, que era un gran lógico, dijo Euclides, las definiciones de Euclides son defectuosas, las demostraciones, varias de ellas son defectuosas y hay que rehacer hacer mejor los elementos de Euclides, entonces para eso creó el análisis situs, una geometría de la posición y del sitio y no por lo tanto la geometría de Euclides, bien, a esto lo llamó característica universalis, entonces, el gran proyecto de Leibniz durante toda su vida es la característica universalis, bien, dicho esto, las actuales tecnologías y esto está publicado, las actuales tecnologías de digitalización sobre todo, son la característica universalis de nuestra época, las cuatro bases del ADN, eso es la característica genética, la característica biológica, es decir, que el proyecto leibniziano dio una característica de escribir el conocimiento en diferentes sistemas de signos y, digamos, y eso irá siendo universal, es lo que ha sucedido, y por eso mi deuda con Leibniz, porque él me dio las claves para interpretar todos estos grandes fenómenos que yo, a mi modo, y luego, no sé, descrito, conceptualizado, etcétera, etcétera, pero la idea clave de Leibniz es la escritura del mundo, del mundo, no solo, escritura de la naturaleza, o sea, hay una escritura de la naturaleza y eso hoy en día efectivamente es la genética, es la proteómica, son los pliegues de las proteínas, o sea, y se sigue avanzando en la escritura de la naturaleza, o sea, lo importante, hombre, Galileo, se acuerda usted que escribió maravillosamente bien aquello de que el mundo está escrito en lenguaje matemático, ¿no?, y ese, y quien no sepa usar, pues, no sé, ecuaciones y figuras geométricas no se va a enterar de lo que es el mundo, ¿no?, esto es frase de Galileo, la estoy citando de manera inexacta, ¿no?, pero vamos, la idea es clara, bueno, pues, esto la Aimee lo aprendió muy bien, o sea, es decir, cuando hablaba del mundo Galileo estaba hablando del mundo físico, estaba hablando del sistema solar, o sea, entonces, hoy en día voy a pasar al Big Bang y a los agujeros negros y a las supernovas, etc., la cosmología actual, que es claramente una tecnocosmología, es escritura digital, o sea, no habría ni agujeros negros, ni fotos, ni estrellas sin la escritura digital, que solo es posible el bosón de Higgs, el bosón de Higgs en el superacelerador es tecno-bosón, tecno-bosón, o sea, hubo que construir, ya estaba construido, pero hubo que usar un gigantesco, una gigantesca infraestructura tecno-científica, de la cual surgieron unos datos escritos, unos datos escritos, y dijeron, ah, pues el bosón ha surgido, ¿y cuánto ha durado? 10 a menos 14 segundos, ¿y qué tamaño tiene? 10 a menos 17 segundos, esto es impresionante, es impresionante, eso es conocer la naturaleza, ¿cómo? Escribiéndola, ¿no? Quiero decir con ello, yo estoy a favor de la, sigo estando a favor de la escritura, como no, y perdón, y termino diciendo, el chat GPT no es más que estadística bayesiana, y nada, no es inteligencia para nada, ¿no? Estadística bayesiana, extraordinaria, de altísima calidad, y deberían de dar un premio Nobel, un premio Nobel en matemáticas, si lo hubiere, por lo menos la medalla Fields, ¿no? A los que han diseñado ese chat, por el excelente avance en la estadística bayesiana que han cometido. Ahora, hablar de inteligencia, eso es un engaño, eso es para vender un producto y para hacerse millonario. En otro programa que de pronto en algún momento hagamos o en una visita que usted nos haga, tendríamos que conversar de cómo eso configura la pregunta de qué es lo real, ¿no? Y de qué pasa con la realidad. Pero volvamos a la INIS, profesor. ¿Por qué hay que leer a la INIS? ¿Y qué es lo que hay tan maravilloso en la vida de la INIS que pueden encontrar nuestros lectores de libros, lecturas, experiencias en este libro fantástico que además usted le ha puesto la INIS el archifilósofo? Eso es casi ponerlo en el nivel de los superhéroes. Sí, sí. Lo he hecho a propósito, ¿eh? Lo he hecho a propósito. Claro está. Eso y eso no me lo van a perdonar mis colegas filósofos. Eso no me lo perdonarán jamás, ¿no? Porque parece que estoy... Yo no estoy diciendo que Leibniz sea superior a Kant o superior a Aristóteles, ni a Platón, ni a Descartes, ni a Heidegger, no, no. El problema es que es un pensador de los principios, ¿eh? O sea, y el gran pensador de los principios está el libro célebre de Ortega y Gasset, la idea de principios de Leibniz. Si alguien propuso principios filosóficos fue Leibniz, ¿eh? O sea, el principio de no contradicción y el principio de identidad, bien, los propuso Aristóteles, pero es que Leibniz que asumió los dos principios de Aristóteles propuso el principio de razón suficiente, el principio de lo mejor, el principio de Arlequín, en fin, unos 10 o 12 principios más, ¿no? Y por lo tanto, el Arjé, el Arjé, quien de verdad ha aportado a la noción de Arjé es Leibniz y por lo tanto hay que llamarlo, o sea, él era el filósofo, el amante del Arjé, de lo que es principio temporal, de lo que es principio lógico, de lo que es principio natural, de lo que es principio físico, de lo que es principio matemático, en los principios matemáticos, y bueno, y por eso yo creo que el término archifilósofo se justifica sin ofender a nadie más. Si alguien piensa que el Arjé está por encima de otros vocablos, pues ese es su problema, no es el mío, ¿no? Ahora, dicho esto, yo justifico porque le llamo archifilósofo y creo que lo justifico bien, no ha habido ningún filósofo en la historia de la filosofía que haya, no solo se haya ocupado de tantas disciplinas, sino que haya aportado creativamente en todas y en cada una de ellas, y son 20 o 25, o sea, y las enumero y dedico un capítulo, la gente no sabe que Leibniz fue un gran geólogo, por ejemplo, eso la gente no lo sabe, y yo dedico un capítulo y creo que es un, y además en tanto geólogo fue estrictamente empirista, estrictamente empirista, no racionalista, y esto la gente tampoco lo sabe, porque la gente dice Leibniz, racionalista, por lo tanto, contra los empiristas, falso, se puede ser racionalista y empirista a la vez, y Leibniz lo fue, y esto, pues había que decirlo, había que decirlo, y hay muchas cosas más que no voy a contar, pero sí quiero decir una, ya hablaremos de esto cuando haya ocasión, por supuesto, y yo encantado de ir a la Universidad de Caldas como de venir a Colombia, pero, perdón, lo real, eso sí quiero, lo real, lo real es un valor, esa es la tesis fuerte, lo real, entonces, es un término valorativo, frente a lo que no es real, lo irreal es un disvalor, y lo real es positivo, no me diga usted que no, para la inmensa mayoría de la gente, entonces, por lo tanto, la dimensión axiológica del realismo, cuando hablamos de realismo y de realistas, estamos hablando de defensores del valor realidad, la realidad es un valor, y uno puede creer en la realidad, pero uno puede creer en el demonio, puede creer en el demonio, ¿por qué no? ¿el demonio es real o no es real? oiga, por favor, ahí entramos, uno puede creer en Dios, faltaría más, hay millones de creyentes en Dios, Dios normalmente significa cosas completamente diferentes, pero vamos, eso es irrelevante, o sea, entonces, yo respeto las creencias de la gente, pero son valores, o sea, y entonces, claro, por eso, yo llevo ya 30, 40 años dedicado a hacer filosofía de los valores, desde el libro del 95 que usted citaba de Akal, bueno, ya son 30 años casi, ¿no? y he escrito sobre lo real, y entonces, ¿qué ocurre? y termino ya con eso, yo distingo grados de realidad, como consecuencia de que sea un valor, la primera vez que yo publiqué, hace unos, en 2006, 5, sobre grados de realidad, vamos, me llamaron prácticamente para insultarme a mis colegas metafísicos, ¿no? ¿cómo puedes decir que hay grados de realidad? Pues yo lo digo y lo argumento, refútame el argumento, desde luego no lo han intentado refutar. Profesor, cerremos con dos preguntas. La primera, tres, tres, digamos, tres problemas de los que debería de ocuparse la filosofía de la ciencia hoy, para nuestros profesores y para nuestros estudiantes que entran, que ya están muchos de ellos, pero otros que apenas llegan al mundo de la filosofía, de la ciencia y la epistemología. ¿De qué deberían de ocuparse en el futuro, en este futuro inmediato, ¿no? En el que hay que llegar hoy. Sí, yo una cosa, una idea, sí la tengo muy clara, ¿no? Y ya se la propongo directamente. La filosofía es un hacer, es un hacer. Y esto también levanta ampollas el decirlo, ¿no? Esto puedo citar a Dewey, me puedo apoyar en grandes pensadores, en Goethe también, ¿no? Y hay algunos otros, ¿no? Pero, en Leibniz, por supuesto, ¿no? Pero lo importante, por lo tanto, tal, y se entenderá bien a partir de todo lo que he dicho hasta ahora, lo importante es hacer filosofía en el tercer entorno. Esta es la clave, hacer filosofía en el tercer entorno. ¿Por qué? Hacer filosofía en el primer entorno, esto ya lo hacían los peripatéticos y lo hacían los epicúreos en el jardín. Iban paseando por el campo y lo hacía Rousseau y lo hacía Heidegger, ¿no? O sea, bueno, Heidegger iba astutamente paseando por los bosques pero con un cuaderno de notas como Wittgenstein. Ah, interesante. Es decir, tú vas haciendo filosofía mientras paseas, ¿no? Pero de repente tomas notas y has pasado al segundo entorno y a la escritura. Entonces, la filosofía, por lo tanto, no solo es habla, no solo es logos, sino que pasa a ser logos escrito. Bien, entonces, ¿qué ocurre ahora? Ya lo he dicho anteriormente, que en este momento ha surgido el tecnólogos en el sentido preciso que creo haber resumido, ¿no? Y no hay filosofía en el tercer entorno, no existe filosofía. ¿Dónde están los diálogos filosóficos? Usted y yo estamos hablando en el tercer entorno, pero esto no es un diálogo platónico, no tiene, con todos los respetos, o sea, para usted sobre todo, no tiene la calidad de un diálogo platónico, no tiene la envergadura conceptual. Hemos abordado temas que van a ser interesantes y desafíos, pero hay que hacer filosofía en el tercer entorno en el sentido profundo y para eso hay que meditar, hay que pensar, hay que aprender a usar las tecnologías y a usarlas muy bien. Expresarse filosóficamente en el tercer entorno es el desafío principal para quien quiera hacer, entre comillas, ser filósofo, ¿no? Dejando, bueno, y segundo, yo diría la segunda cosa que aconsejaría a todos los filósofos si hacen filosofía en el tercer entorno, que sea un hacer sostenible, sostenible me refiero, sostenible ecológicamente, porque no puede ser en pantallas ni con zoom con todos los respetos porque este diálogo que estamos teniendo nosotros es muy costoso energéticamente hablando. Entonces, lo que sea ir reduciendo el coste energético de las tecnologías online que es esta, un vídeo es muy costoso energéticamente. Antes de ver un vídeo, yo en esto promuevo desde hace 6-7 años, es un tema más reciente para mí, pero está mencionado en Tecnopersonas, sobre todo en el epílogo de la segunda edición, es que aparezca en la pantalla, si usted y yo viéramos ahora mismo no solo el tiempo que está durando esto, que esto lo podemos estar viendo, tuviéramos una pestañita en donde nos apareciera el coste energético que está teniendo esta conversación entre usted y yo, pues igual ya la hubiéramos terminado antes para no contaminar con CO2 al planeta, no lo voy a hacer, o sea, es decir, estoy hablando de cosas que habría que hacer, esto sería una cuestión, si me permite usted, ética, eso lo entiendo como una tarea ética, como una tarea ética, que, y no es un deber ser, yo no estoy diciendo no, no, o sea, no lo hagas, no, o sea, tú hazlo, pero midiendo, menguando y en cualquier caso siendo consciente de que tu discurso online, tu discurso online tiene un coste energético y por lo tanto tú sé consciente y luego actúa libremente, actúa en función de tu responsabilidad, de ser responsable con lo que haces, ¿no? Por lo tanto, esta sería la segunda y el tercer, como me pedía usted tres cosas, podría decir muchas más, pero digamos en el hilo del diálogo que estamos teniendo y hemos tenido los niños de tres, cuatro, cinco años, no darles el móvil jamás a esas edades, jamás, porque el móvil es la época en que se están construyendo sus redes neuronales y los señores del aire de las nubes y los expertos en inteligencia artificial, por supuesto, ya han diseñado sistemas muy sofisticados de estímulos para niños de cuatro, cinco, seis años y yo cuando me paseo por mi ciudad de San Sebastián y veo en un cochecito con un carrito a una criatura con cuatro, cinco años con el chupete en la boca y el móvil delante de la cara me indigno, o sea, me indigno, como soy respetuoso con las personas y cada cual es libre, entonces no me dedico a criticar a los padres o a los cuidadores que llevan a esa criatura, pero esa criatura está siendo su mente, su mente, su cerebro está siendo dominado en este momento y por lo tanto hay que pensar, vamos, la filosofía para la infancia, para los que no hablan todavía, porque esos niños si hablan, hablan muy poco, igual gritan, igual usan pocas palabras, entonces pensar en serio lo que es la tecnofilosofía para mentes de tres o cuatro años, educación infantil, me ha preguntado usted sobre educación, cómo educar las mentes a los tres o cuatro años con medios tecnológicos, eso quiero ver a los pedagogos y a los expertos en educación que diseñen esas tecnologías, serían videojuegos todos ellos, todos ellos serían videojuegos, pero videojuegos visados por comités de ética, visados por expertos en lo que es la mente de un niño, visados en cuestiones de género, visados en un, visados me refiero, valorados, valorados positivamente, y entonces, por lo tanto, esos tres consejos. Además de invitar a todas las personas que nos acompañan en libros, lecturas y experiencias, profesor Javier, además de invitarlos a leer Alainis, el archifilósofo, de invitarlos a adquirir y a leer Tecnopersonas que usted escribe con hola almendros y, por supuesto, esta gran, gran obra suya, tres, tres libros que no puede dejar de leer un estudiante de humanidades, un estudiante de filosofía, tres lecturas imprescindibles. Y, bueno, la primera que me viene a la mente es Borges, Jorge Luis Borges, o sea, y el poema ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza, ¿no? En leer a Borges a mí me parece clave. Yo, cuando era decano de la Facultad de Filosofía de San Sebastián, le propuse ser doctor honoris causa. Seguir ha sido el primer doctor honoris causa por la Universidad del País Vasco, Jorge Luis Borges, que había criticado a los vascos a lo largo de toda su obra, ¿no? Pero, y él me contestó y me dijo, sorprendido, diciendo, pero si yo he criticado a los vascos toda mi vida, ¿cómo de repente la Universidad del País Vasco me propone un doctor honoris causa? Y le digo, pues porque somos una universidad, se está creando una universidad, ¿no? Y, por lo tanto, Borges sería el primero. El segundo, como no, es obligado, la monadología, la monadología de Leibniz. La monadología es un poema, es un poema, esto lo argumento en mi libro, y es un poema filosófico, ¿no? También Parménides es un poema, o sea, si quieren, pongo los dos, como segunda o consejo, los dos juntos, ¿no? además esto, en diálogos que he tenido yo, la monadología, según, yo no me había dado cuenta, según intérpretes que han leído mi libro, decían que tiene la estructura del libro de Lucrecio, de rerum natura, y esto, yo como leía a Lucrecio cuando era joven, pero no lo he vuelto a releer, es decir, que la monadología es un libro que da entrada por doquier, por doquier al mundo actual, ¿no? Porque la monadología permite pensar las bacterias que tenemos en nuestro organismo, ¿no? Como mónadas, ¿no? Como mónadas que habitan en nuestro organismo, nosotros somos huéspedes de nuestras mónadas, y por lo tanto, el Einstein distingue entre mónada dominante y un montón de mónadas, infinitas mónadas, que están más o menos vinculadas a la mónada dominante, ¿no? Esa teoría es fantástica para pensar la biodiversidad, para pensar las nanotecnologías y para pensar la microbiota, ¿no? Y como esos son grandes temas de nuestra época, ese sería el segundo consejo, ¿no? La monología. Y el tercero, pues ya no lo sé, o sea, la verdad es que no se me ocurre, pero bueno, siempre voy a decir, siempre voy a decir a leer a Platón, leer a Platón, porque Platón es un gran escritor y en concreto, el banquete de Platón, pero leerlo, leerlo ex novo, es decir, sin haber leído nada a poder ser, y de luego sin fiarse de los comentaristas de Platón. ¿Qué dice Platón en el banquete? Sócrates siempre va a hablar, el Platón, vamos, esto lo voy a decir porque el banquete de Platón, Ortega y Gasset, que lo leyó muy a fondo en su época más brillante cuando estuvo en Lisboa, propone llamarlo La Juerga, y yo estoy editando a Ortega y Gasset y voy a llamar al banquete de Platón La Juerga de Platón, o sea, me voy a atrever a dar ese paso porque Ortega lo propuso en manuscritos inéditos suyos, ¿no? Entonces, visto, por lo tanto, como una juerga en donde la gente se emborracha y habla de filosofía, pero habla de filosofía después de haber establecido una medida de me da igual, puede ser vino, puede ser cualquier otra sustancia, ¿no? Es decir, que por lo tanto, y aparece al final lo dionisíaco en el banquete de Platón. Esto es completamente desconocido en los comentaristas del banquete de Platón, quien, es un diálogo dionisíaco, pro-dionisíaco el banquete de Platón, ¿no? Y por lo tanto, es atípico dentro de la producción platónica, ¿no? Porque la producción platónica es, ante todo, Apolínea, su tesis sobre la belleza, el mundo de las ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el banquete, en cambio, sale lo dionisíaco y esta contraposición entre lo apolíneo y lo dionisíaco, yo creo que para una persona joven que se inicia en la filosofía es muy importante tener esa contraposición. Profesor Javier Echeverría Sponsa, el nombre del programa Libro Lecturas y Experiencias del Departamento de Filosofía y del Departamento de Lingüística y Literatura de la Universidad de Caldas, queremos darle todo nuestro agradecimiento por haber aceptado conversar con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias a usted por esta invitación a la universidad también. Muchas gracias, profesor. No se me haya desconectado. Hasta la próxima. Nos veremos. Muchas gracias y gracias a usted, profesor. Gracias a usted, Gracias por ver el video.